Ahora, en Baby TV, ayuda a Mick a coleccionar estampitas para su álbum. Unos zapatos, una cuchara, un barco, un cesto, una toalla, un abrigo, una lámpara, un libro, un pan, un vaso, un par de botas, una olla, una cama. Quédate con Mick. Cada día, en Baby TV. Quédate con Mick.